Richard Goleman ¿Alguna vez fue que planeamos Hacernos todo el daño de una vez Dictando una sentencia desafiante No existes, no existes No existes, no existes La Polaroid sobre la silla Un brillante truco de apariencias Tu presencia es mi pesadilla No existes, no existes No existes, no existes Como un extraño tinervioso Arrojo palabras, gestos contra la pared No existes, no existes, no existes Toda una noche embalsamado Robieras mis máscaras una y otra vez De mí por mi cerebro aprisionado En una trama del calor Quizás te va a tomarme una revancha Aún tenemos cuentas que saltar Deslizaré mi puño por tu espalda No existes, no existes No existes, no existes Como un extraño, un día nervioso Arrojo palabras, gestos contra la pared Un pulso salvaje Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No existes, no existes, no existes Resistence 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 Un pulso salvaje Un pulso salvaje Gracias por ver el video